Música Que lindo, que bonito recuerdo El auto de José Miguel Benavente Allí era un edificio antiguamente Yo que estoy probando la cámara Bájate, pues Estamos llegando al colegio seleccionado Ah no, no es seleccionado, es humanidad Gracias José Miguel Bueno mexicano Si, voy a empezar a grabar como un juego de realidad que estoy con un mexicano Para mexicanos Hoy ando de ¿Cómo se llama esto? Particular Lazzarillo No ando con la llave, weán No ando con la llave, weán No ando con la llave Se le da Se le da Se le da Se le da Dice Se le da Lo voy a hacer Se le da Si Se le da Si Se le da Se le da Como Con Rejuntar Los audios por Whatsapp Y hacerle una conversación inventada por ti La misma esquina del negocio, la mano derecha hasta el fondo arriba. Chau. Baby, ¿estás grabando? La típica pregunta, ¿sí? ¿Estás grabando? No, 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 la pregunta. La de 18 a 29, ya, y yo estoy a correr la de 18 a 29, estaba inscrito en eso, tenés número. Chito, un cortejo, mira, estamos haciendo un pollo a la sal. Sí, como tú nos enseñaste. Como, claro, siguiendo todo eso y eso. Nosotros estamos comiendo pollito, ¿eh? Estamos haciendo sed. ¿Usted está comiendo pollito albelador, compadre? Sí, compadre, tira. ¿Se va a hacer una cosa? ¿Cómo? ¿Es que has terminado? No, la verdad es que sí. Claro, pero... Si me comía buen, después... No sé qué me va a hacer con la niña de salida, ¿no? No sé qué me queda. Claro, sé lo que queda. Tuvá, sácalo, güer. Tuvá, sácala, güer. Esto... Soy... ¿Pero qué estabas haciendo? Estabas echando la nuez arriba del pollo, compadre Una receta de la nuez que... Me salió palchito, güey Estabas echando la nuez arriba del pollo Estabas haciendo un pollo a la nuez Lo quiero arreglarse con esta hueá Pollo a la nuez, es mejor Yo estoy grabando... No, 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 no Oí, jue... Esa que no es porque... Ya se la vamos a mandar, eh? Ya, pero... Si... Pollo a la sal... 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 Pollo a la sal...